Es una sesión en el skate plaza de Valencia ¡Epa! ¡Hostia, otro! Son muchos trucos, solo dime hacia qué dirección y yo te grabo Otro monstruo Ok, estamos en el día antes de la Monster Jam con Charly y Mísico, ¿cómo estáis? Charly, todo bien, bro Vamos a ir esta tarde a Valencia a montar un poco Ha venido un montón de peña de Barcelona y vamos a tener una sesión Seguramente bastante buena, antes de mañana que va a ser la jam Así que vamos a Valencia, que hace mucho que no vamos juntos Fue el primer viaje que hicimos Vamos a revivir viejos tiempos, chavales Y Místico tampoco ha estado por Valencia, ¿verdad? Nunca, así que ahora se viene y vamos a reventar Volven un poco de agua, chupito de agua Ya estamos, chavales, en el parking, montando las bicicletas Palo Místico, lo tenemos por aquí Let's go ¿Cuántos años, no, sin venir, Charly? Vamos a ir a un parque que va a traer muy buenos recuerdos Tenía mucha lavedad aquí ¡Epa! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, John? Un gusto verte aquí en Valencia, ¿eh? Un tripcito, ya tocaba ¿Qué tal el viaje? Un poco cansado, pero ¡eh! Salimos del hotel, en la primera rotonda Había un charco de grasa y mira, fue al suelo ¡No! Pero te queda energía para la jam, ¿no? De mañana Sí, para hoy, para mañana, para el domingo ¡Buena! Pues hoy va a ser un vídeo un poco como en los viejos tiempos Una sesión en el skate plaza de Valencia A ver qué se hacen los chavales Vamos a sacar trucos Y va a ser como un calentamiento para la jam de mañana Que os voy a dejar el link en la descripción Va a ser súper tocho ¿John algo loco o qué? Buena, sí me gusta ¡Opa! ¡Hostia, otro! Dos seguidos, está yéndose igual, ¿eh? ¡Chup, uy! Pero ves bien con esas gafas A ver, chécame estos, por favor Un cambio Bueno, ni tan mal, lo que... Son graduadas, te vas a marear Se ve azul, ¿no? No, ¿con esto? No, eres tú que ves azul con esas gafas Se ve azul esto Está flipando, que no se ve azul No, se ve azul ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, otro ¿Azul? No, no, no se ve azul Se ve más claro Es la tonalidad Bueno, es verdad Es que son de sol, ¿no? Al final Es verdad, bueno Sí que le doy un poco de razón a John, entonces No, 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 no Estoy muy cansado, tío Buena Eh, yo quiero que Mystico haga un rocket whip en este vídeo Lo creo que va a ser luego Porque aún está calentando Esto de ronda, chavales, ¿eh? All time Javi, ¿qué tal? Nos hemos visto fuera de cámaras, pero bienvenido a la Sege La caída no falta Pablo Cuenca style, madre mía Esto no me lo esperaba Ah, vale Ahora que lo veas despejado, vamos Chile Mira, son muchos trucos Solo dime hacia qué dirección y yo te grabo Para allá, straight Que pasa, el gran Petro ha llegado, ¿cómo estás? Otro monstruo para la jam de mañana que va a venir Que buen escape, me voy a dar una vuelta de reconocimiento Hazle la vuelta y luego grabamos algo ¿Casi se choca en Petro y Místico y no lo estaba grabando Qué cagada, ¿eh? Estuvo divertida la escena Chavales, esto es consolación, ¿eh? Porque va a Opobar Sabemos de la capacidad de Místico Va a salir de ese Smita Opobar 100% Uy, aquí hay pique, ¿eh? Aquí, chavales, esto hay que resolverlo Like, si queréis bailar entre ellos dos Pero, what the fuck ¡Fuck it! Al final la paciencia paga, ¿eh? Claro, ¿qué lo tiras en el Smith regular o en el Smith-Opo? Smith-Opo, Opobar Respecto Y recuperando, recuperando De la costilla, ay, de la clavícula Yo no tengo ningún clip ¿Te da uno? ¿Sí? Si descansas, ¿no? Voy a beber monodextrina Hostia, por cierto, no lo he dicho en cámara Pero soy un nuevo embajador de Proci Y estoy haciendo un cambio físico Y voy a traer a los 30 días un vídeo De los avances, así que Voy a dejar más información en la descripción Y ahora sí, vamos a sacar alguna costilla La mejor barrita de proteínas Me refiero Necesitas recuperar la energía para mañana, ¿eh? Motivado ahora, motivado Ando las 6 ya ¿Qué pasa chavales? Aquí os habla el Uriel del futuro y es que me olvidé de hacer despedida Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo y los de Valencia, de la Jam, Game of Bike Os voy a dejar todos los vídeos en la descripción por si aún no habéis visto estos pedazos de vídeos Y por último tenéis el código Inglada en la tienda 360 para un 10% de descuento y en Procis Así que si necesitáis piezas de BMX o si queréis maximizar vuestra fuerza en la BMX Aprovechar esos códigos, se vienen cositas porque el cambio físico ya está a punto de cumplir un mes Y dentro de muy poquito ya, el primer mes a YouTube a ver si he mejorado o si no Y ya nos vemos en el siguiente vídeo chavales, boom fresh